Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo vuelvo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me vas saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche rota Y besar tu voz Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche rota Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Mi cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También toda la atmía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda noche Bailando amó Bailando amor Es que se me va el dolor